Vámonos con Angelita María de los Ángeles García de Vargas. Muy buenas tardes a todos los radios oyentes. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y sobre todo en esta gran celebración de este programa de cuatro años. Hoy les voy a hablar de la doble moral. La doble moral. Esta es una sociedad en que la gente quiere dos policías uno que ponga el orden y otro que me dé un chance. Quiere dos políticos, uno que sea serio y otro que le regale. Quiere dos códigos de ética, que mi mujer sea casta y pura y que la del vecino sea flexible. Quiere dos códigos migratorios, uno que me permite mano de obra barata y otra que los echen de aquí a toda la gente migrante. Es difícil. La gente quiere cumplir con la ley. Quiere mejora salarial. Quiere empleo, pero no trabajo. Queremos justicia, pero solo que no nos afecte. Buscamos moral para que no nos incomode. La doble moral es el espejo que refleja nuestras propias contradicciones. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirarnos de frente y cambiar o seguiremos eligiendo la comodidad de la hipocresía? Porque el cambio que pedimos afuera debe de empezar dentro de uno mismo. ¿Y tú qué piensas de esta doble moral que nos rodea? Vamos a ver, mi querida Jenny, ¿qué tú piensas? Que tienes todas las razones. Nada mejor. Porque es cierto, o sea, de que tú dices, quiero que se cumplan las leyes y quiero que la gente sea más, que sea más firme, pero ¿cuántas veces no nos robamos el amarillo en rojo? Entonces decimos, quiero que sea todo el mundo que sea honesto, pero estoy siendo honesta yo. Empezamos con nosotros. Y lo dijo como anillo al dedo. Queremos una persona de seguridad y de la calle que te haga servir y hacer las reglas correctamente, pero al mismo tiempo quieres que te dé un chance. Y lo grande es que la mayoría de los ciudadanos solamente protestamos cuando nos afectan nuestros intereses y vemos tanta injusticia a nuestro prójimo, a nuestro alrededor y mantenemos la indiferencia. Piénselo. Piense en qué posición usted se encuentra hoy. Hoy estamos todos unidos porque lo estamos, pero debemos de empezar a trabajar nuestra propia dignidad y nuestros propios principios de buenos valores y vivirlos y manifestarlo con honestidad. ¡Angelita, vicepresidenta! Me encanta. Vamos a hacer la dinámica. Ya Rafael Paz está con nosotros. Vamos a aprovechar. Recuerden que pueden pedir esta dinámica a través de nuestro DM, que vayan a nuestro Instagram y que se la pidan a Gabriel. Mándame la dinámica que él se la va a mandar para saber si están en sintonía con nosotros. Y si quieren que Jenny sea la que le haga la dinámica, próximamente nuestro Patreon. Pero así finalizan mis reflexiones desde mi alma. Con todo mi amor del mundo, los beso, los quiero y mantengamos la valentía, que somos poderosos. Ahí está. Quédate ahí, no te vayas. Quédate ahí. Vamos a ver. Hicimos un test de personalidad para saber si soy buena persona. Entonces cada uno de aquí escogió una montaña. Pero y ese ganó. Pero debía de explicar. Ya, 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 ya. ¿Era así? Cada uno. ¿Qué bono? Usted me enseñó y me dijo, escoja una montaña. Ahí está. Fuego en el corazón. Tengo miedo. Es difícil que se sepa lo de ella el primer día del programa. Don Productor escogió la número uno. Y la número uno montaña dice, Eres una persona que valora su independencia por encima de todo. Te gusta tomar tus propias decisiones y trazar tu propio camino en la vida. No te conformas con seguir las normas establecidas y prefieres construir tu futuro a tu manera. No temes a ningún desafío ni a los cambios. ¡Ah! Ahí está. Así viví. Toma la canción a mi manera. Por favor, búscala. Búscamela ahí. No, pero búscamela por Vicente Fernández. Vicente Fernández a mi manera. Ahí está. Montaña número dos. Y la única que la escogió fue Malena. Dice, refleja una personalidad calmada y serena. Eres alguien que aprecia la paz y la armonía en su vida. Tratas de mantener el equilibrio en todas tus relaciones. Prefieres evitar los conflictos y resolver las situaciones de manera diplomática. Mantienes la calma incluso en los momentos de mayor estrés. Ahí está. Juango, el único que escogió la montaña tres, dice, eres extrovertido por naturaleza. Te encanta estar rodeado de personas, conocer nuevas amistades y compartir experiencias. Para ti, las relaciones sociales son fundamentales y te sientes más pleno cuando estás en compañía de otros. Tu vitalidad es contagiosa. Vitalidad. Gaby. Eres el experto de humo y grasa. Si la de Malena se equivocó, la mía se puede equivocar también. Montaña cuatro. Gaby fue el único que lo escogió. Pidanle, recuerden en nuestro Instagram al Mediodía Radio. Dice que Gaby y Mariana salieron juntos. Salieron juntos de la cabina. Fueron por ahí a la montaña. No sé a cuál, pero bien, se fueron. Dice, Alaska, fue en Alaska. Dice, esta montaña está reservada para los aventureros. Eres una persona que siempre está en busca de nuevas emociones y retos. Te aburres fácilmente con la rutina y prefieres lanzarte a lo desconocido. Esta pasión por la vida te hace destacar sobre los demás y vivir 100% de intensidad. La montaña cinco le gustó a varias personas de aquí. Le gustó a Carlos Mariotti, a Angelita García de Vargas, a Rafael Paz y a mí, que es mi número. Dice, eres alguien profundo y reflexivo. A menudo te sumerges en tus propios pensamientos y te encanta filosofar sobre el significado de la vida. Eres muy analítico o analítica y te gusta entender el porqué de las cosas. Tu calma hace que familiares y amigos busquen tu consejo y tus ánimos. Ya yo estoy asustada. Y la número seis, Azul y Katherine, cogieron las seis. Azul y Katherine, la montaña número seis. Refleja una personalidad valiente. Te encanta enfrentar nuevos retos y no temes a lo desconocido. Para ti, cada dificultad es una oportunidad de crecimiento. Eres apasionado y no sabes hacer nada sin esforzarte al máximo. Te encanta competir y ves en ello una diversión. La niña que está en manera de Gaby Marlene. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Acertado. Karina, te pega. Bueno, yo soy un poco, en el trabajo habitual que hago, soy un poco confrontativa, la verdad. Y siempre abogo por tratar de aprender, de cada día aprender algo más de a quienes conozco. Asumir nuevos retos. Estar aquí junto con ustedes, grandes profesionales. Que he dicho sea de paso, lo escucho diariamente a través de Kool 106. No hables mentiras. Es un toque de queda. No hables mentiras. No, no estoy hablando mentiras. No estoy escuchando desde el lunes. No, no, no. Pregúnteme. Yo lo escucho y la verdad que me siento muy honrada de compartir con ustedes. Te vas a acostumbrar a eso. Te pegó el test de la montaña. Claro que sí. Sí, puedo decir que un 80, un 90% para ser un poco conservadora, pero la verdad yo creo que cada ser humano tiene su toquecito de valentía. Cada ser humano siempre es valiente en muchas ramas y está viviendo luchas que nosotros no conocemos, pero creo que todo el ser humano ya viviendo, eso es un acto de valentía, señores. Este programa aquí no, aquí todo lo que llega tiene caco. Ay, 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 tú generas eso. Ay, gracias. Buen líder. Dígame, Rafael Paz, ¿qué número escogió Rafael Paz? La montaña mía a las cinco. La cinco, respéstame. Ahora, fue la montaña más querida porque la tiene Carlos Mariotti, Angelita, gracias a ver que yo. Eres alguien profundo y reflexivo. A menudo te sumerges en tus propios pensamientos y te encanta filosofar sobre el significado de la vida. Eres muy analítico y te gusta entender el porqué de las cosas. Tu calma hace que familiares y amigos busquen tu consejo y tus ánimos. Y tu energía. Cuando Raffi y Carlitos se sumergen en sus propios pensamientos, se espantan. Cuántan. Cuántan.